Hola, estaba paseando los perros por aquí, por una zona de campo, y bueno, pues ha llovido esta noche y estoy viendo cómo el campo está brotando, está queriendo salir, la naturaleza está empujando hacia arriba de una forma incontenible, ¿no? Y ves cómo empieza a salir hierba verde, ¿no? El verde empieza a brotar del suelo de una u otra forma, a través de una planta o de otra, ¿no? Y estaba planteándome, ¿qué estoy aprendiendo ahora? ¿De qué me estoy dando cuenta? ¿Qué me está enseñando este hecho que estoy contemplando ahora mismo aquí en la naturaleza? Y lo he relacionado con la manera de hablar con nosotros mismos, ¿no? Con nuestro debate interno, con nuestro diálogo interno, las cosas que te dices para ti y el impacto que tiene, lógicamente, en tu vida real, ¿no? En tu vida cotidiana. Y es fácilmente contemplable como cuando llueve, la naturaleza, la vida brota de forma incontenible, no lo puedes parar, no puedo ir tapando agujeros por ahí, brota, surge, ¿no? Cuando hablas de una forma constructiva contigo mismo, contigo misma, cuando te hablas con respeto, cuando llueve de una manera sana dentro de ti, tu vida crece, tu vida florece y además tampoco lo puedes aguantar. O sea, creces de forma saludable y de una manera incontenible, ¿no? No puedes evitar estar sano, no puedes evitar que tu vida fluya de una manera que te proporciona bienestar, ¿no? Porque está lloviendo de forma adecuada. Y fijaros, no estoy diciendo que seas positivo, que seas positiva, no estoy hablando de esto, estoy hablando de que hables de una forma constructiva, que construyas, que edifiques sobre lo que ya hay, que notes que avanzas, que creces, que tu pasado es algo en lo que te apoyas para seguir madurando, para convertirte en eso, en una persona madura. Y las personas maduras discuten mejor, encajan mejor las críticas, negocian de una forma más fluida, se toman los comentarios de los demás de una forma menos agresiva, disfrutan normalmente más de la vida. Soy Elizardo López, coach y terapeuta, y estoy ayudando a las personas a que construyan un diálogo interno más constructivo, un debate interno que les permita después crecer de manera incontenible. Bueno, esta es la reflexión del día de hoy. Le doy las gracias a la naturaleza por todos los mensajes y enseñanzas que me aporta. Venga, pasad un buen día. Chao. Gracias. Gracias.